Ya son las 6 de la tarde y esto es Ahora Noticias Express. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo otorgó a Tlaxcala el sello Safe Travels, certificación que garantiza a los turistas la implementación de medidas de higiene y desinfección que establece el sector salud ante la pandemia de COVID-19. El Secretario de Turismo del Estado, José Antonio Carvajal San Pedro, explicó que este sello muestra que la entidad está preparada para recibir al turismo de una forma segura. Indicó que a través de esta certificación, los viajeros de todo el mundo podrán identificar a Tlaxcala como un destino seguro y avalado por la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, Alberto Petrarse, director de comunicación del Consejo Mundial de Viajes y Turismo para México, abundó que Safe Travels es un programa que se desarrolló a nivel mundial derivado de la pandemia de COVID-19, la cual ha dejado severas afectaciones al sector turístico a nivel global. La Secretaría de Salud del Estado continúa realizando vasectomías sin bisturí con la finalidad de fomentar la paternidad responsable, así lo informó Isabel Gutiérrez, coordinadora estatal de planificación familiar de la CESA. Isabel Gutiérrez subrayó que los procedimientos quirúrgicos los realizan médicos certificados con el propósito de ofrecer certeza a los pacientes que deciden someterse a la operación, la cual garantiza un 99% de efectividad. La CESA pone a disposición de los varones interesados en las jornadas gratuitas de vasectomía sin bisturí los teléfonos 246-46-21060 ext. 8073 y 246-103-1986 para mayores informes. El triatlón tlaxcalteca no participará en Juegos Nacionales con ADE 2021, debido a que Alisson González y Gael Albores les faltan un año para ingresar a la competencia, así lo reveló el entrenador Josimar González Montiel. Con base en la política de solidaridad con naciones de la región, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que en los próximos días México donará vacunas contra COVID-19 a cinco naciones. En conferencia en Palacio Nacional, el funcionario federal explicó que, así como el gobierno federal promueve el acceso universal a las vacunas contra el SARS-CoV-2, también está en la posición de ayudar a otras naciones. Indicó que la vacuna AstraZeneca, producida en colaboración con Argentina, en los laboratorios Leomont, en Querétaro, ayudarán a proteger a la población de esta región del mundo. Por lo anterior, en los próximos días, Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago recibirán donaciones de vacunas contra COVID-19 por parte de México. El presidente de España, Pedro Sánchez, indultó este martes a los nueve líderes separatistas catalanes encarcelados por su papel en un intento fallido de independencia en la región en 2017, uno de los cuales reaccionó con desafío a la noticia de su inminente liberación. Sánchez anunció los indultos en un discurso televisado. Son condicionales y se mantiene la prohibición de que los líderes ocupen cargos públicos. Fueron condenados en 2019 a entre nueve y trece años por delitos de sedición y malversación de fondos públicos, cometidos en la organización de un referéndum sobre la ruptura con España, que las autoridades madrileñas prohibieron, pero que desembocó en una declaración de independencia unilateral y efímera. No olviden nuestro próximo corte informativo en punto de las 19 horas. Muy buenas tardes.